ok ahora sí mi carne Laura la de la roja la de la roja la de la roja la de la roja uuuuuh ok vamos a la con este sí hey uuuu vamos nenas hey vamos y dice uuuu venga uuuu hey fuego ah 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 uuuu uuuu a rap hey uuuu 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 uuuh uuuuu No. Venga, mi casa. Uh! Vamos más! Vamos después! Uh! 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 Mueren! Unto! 3 al lado a tu centro en la vuelta en la vuelta a tu centro a tu centro ahorita 2 2 2 2 3 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 20 12 12 12 14 21 22 22 22